A veces dice que si, mañana dice que no. Toda la información generada este día. La ve primero aquí. Porque tenemos la mejor red de periodistas en todos los puntos del país. Bienvenidos a esta noche, estamos listos para fin en este departamento. Desde nuestros estudios centrales, generando cobertura para todo el oriente del Salvador. TVU presenta. Noticieros Sucesos. Capturan a pandillero vinculado a dos homicidios. 8 detenidos en Santiago de María. Fórmulas presidenciales presentan propuestas para la niñez. 22 casos de VIH detectados en Usulután. Protesta en Argentina contra alzas de servicios públicos. Víctor Manuel Aguilar Turcios, mejor conocidos con el alias de El Clandestino, fue capturado mediante una orden judicial girada por el juzgado especializado de instrucción del departamento de San Miguel por el delito de homicidio agravado. Esta detención fue gracias a una intervención hecha por la sección operativa en coordinación con el departamento de investigaciones. Este individuo era reclamado por homicidio agravado y extorsión agravada. Asimismo, el delito de organizaciones terroristas. Y la detención se efectuó en el cantón El Talpetate de Usulután. El detenido no aceptó ni negó los cargos que se atribuyen en su contra. Los delitos de homicidio agravado en perjuicio de dos personas que se le atribuyen al detenido fueron cometidos en el año 2015 en los municipios de Tecapán y Osatlán. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. En las últimas horas, elementos de la PNC y Fuerza Armada realizaron un procedimiento en el municipio de Santiago de María, al norte del departamento de Usulután, que dejó como resultado varias capturas. Ocho también pandilleros de la 18, de los cuales dos de ellos, además de pertenecer a la agrupación ilícita, ellos eran reclamados por un juzgado de instrucción por el delito de tenencia y por cesión de droga. Estos son Nahum Ezequiel Domínguez Castro, alias El Nacho, y Franklin Edemir Portillo García, alias El Pollito. A los detenidos se les incautó marihuana y una motocicleta robada. Estos sujetos estaban en una casa destroyer. Al ser intervenidos por la policía, se les encontró 58 porciones pequeñas de marihuana. Asimismo, uno de estos sujetos andaba una motocicleta que la tenía estacionada ahí en las afueras de la casa. Y esta motocicleta tiene reporte de robo en la zona norte de Usulután. Este robo se habría cometido en el mes de diciembre, siempre en la zona norte. Según las autoridades, estos sujetos podrían estar vinculados a otros delitos cometidos en la zona norte del departamento, por lo que invitan a la población a interponer la respectiva denuncia en caso de haber sido víctima de los mismos. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. El 911 hizo cinco capturas por agrupaciones ilícitas. Estos son sujetos de la pandilla 18, que andaban delinquiendo ahí en la zona del Cocal y alrededores. Ellos fueron detenidos, los decomisos que se les hicieron fueron solamente teléfonos celulares. Entre ellos está el individuo llamado Víctor Arsenio Alvarenga Castillo, alias El Víctor. Este es un colaborador de la pandilla, Ernesto Antonio Medina Flores, alias El Coyote. Edwin Giovanni Paz Soto, alias El Shadow. Noem Mauricio Reyes Guerrero. Y Rafael Elías Díaz Peraza, alias El Extraño. Estos sujetos han andado cometiendo diferentes delitos en la zona. Invitamos a la población a que se acerque a denunciar. Ahí van a ver ustedes las fotografías y ahí pueden identificar a aquellos sujetos que hayan cometido algún delito. Y a nosotros como policía nos sirve mucho porque en la medida en que denunciamos estos sujetos pueden pasar más tiempo en la cárcel. Fórmulas presidenciales presentan propuestas para la niñez. Nuestros policías dedican su vida para proteger la seguridad y tranquilidad del pueblo salvadoreño. En mi gobierno impulsaremos un aumento salarial, incorporando el bono de la contribución especial al presupuesto general. Ampliaremos el número de clínicas de atención psicológica y fortaleceremos los programas de formación en derechos humanos de la corporación policial. Hugo, presidente. Vota FMLN. Claya S.A. de CD. Asesoría Integral a Pymes. Atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP. Inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización del sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 26247960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya S.A. de CD. Estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, donde tus ganas de estudiar, de trascender, de innovar, son la base para lograr lo que siempre has querido. Nosotros te brindamos la metodología, la práctica, el acompañamiento y la experiencia de ser un profesional universitario. En ti está lo mejor de nosotros. Universidad Gerardo Barrios. Matrícula abierta. Ciclo 01-2019. Llámanos al 2645-6500. Filtran fotografías que comprueban que Nayib miente sobre su religión y utiliza a los creyentes para ganar votos. Las imágenes revelan a Bukele rezando con su familia en una mezquita musulmana de San Salvador. Después de negar sistemáticamente durante su campaña sobre su religión, Las religiones no las respeto. Y publicitar fotografías con diferentes líderes religiosos para ganar votos de creyentes. Que no te engañen, alguien que miente sobre su religión es capaz de hacer lo peor. Para que los niños y niñas vivan en paz y crezcan sin temor, la fórmula presidencial del FMLN afirmó que de llegar al gobierno, 6 de cada 100 dólares en el país se invertirán en educación, especialmente para la primera infancia. Vamos a crear los centros de desarrollo infantil integral en cada municipio, en alianza con los diferentes gobiernos municipales, con el sector privado. ¿Cuáles son los pilares? Por su parte, la aspirante a la vicepresidencia por la Alianza por un Nuevo País, propone que la prevención de la violencia se convierta en uno de los ejes principales en las políticas públicas, sobre todo en las comunidades de alto riesgo. Cualquier estrategia que quiera mejorar la seguridad tiene que tener un fuerte componente de prevención. Y con Carlos hemos sido muy enfáticos, que ha habido generalmente una ecuación que privilegie mucho la represión y menos la prevención. Todos los niños y niñas. Mientras que el partido Vamos considera viable invertir cada año más de 50 millones de dólares solo en programas de ayuda a los niños y niñas. Gradualmente vamos a ir incrementando ese presupuesto hasta llegar en el 2024 a 200 millones de dólares. Estas declaraciones se dieron en un foro sobre las necesidades de la niñez y adolescencia en el país, realizado por varias organizaciones. ARENA, el FMLN y Vamos criticaron que al foro sobre la niñez no llegó la fórmula presidencial de Ghana. David Cruz, Telenoticia 21. En un ambiente de fiesta en la plaza Barrios de esta capital, excombatientes de la Fuerza Armada y del FMLN dejaron atrás sus diferencias ideológicas. De enemigos a muerte en el conflicto, hoy son aliados políticos en torno a las elecciones del 3 de febrero. Le están dando un ejemplo al país de lo que se llama reconciliación. Los veteranos de guerra de la Fuerza Armada y del FMLN mostraron su total respaldo a la fórmula presidencial de Hugo Martínez y Karina Sosa. Aseguran que son los candidatos capaces para dirigir al país. Votemos de una sola vez por nuestro futuro presidente. Y no le demos lugar a dudas a esa derecha. Estos votos de la familia nuestra son para uno. Con este respaldo masivo, Hugo Martínez mostró su optimismo de ganar la CIA presidencial. Con los veteranos de la Fuerza Armada vamos al asalto y con los veteranos del frente vamos al tope y punto. Los dirigentes de los veteranos también entregaron un documento en el que presentaron sus peticiones que por años, según ellos, han sido ignoradas. Carlos Lima, Telenoticias 21. La reunión del vicemandatario fue para hacer un análisis de los planes de seguridad del 2018 y trazar líneas estratégicas del combate al crimen en el 2019. Ortiz dijo que los planes del año pasado dejaron buenos resultados. Cerramos con uno de los años de menor intensidad en los temas de violencia y especialmente en los temas de homicidio. El comiso sigue siendo... El vicepresidente Ortiz dice que nuestro país tiene una ventaja en el desarrollo de planes y proyectos de seguridad, refiriéndose al plan El Salvador Seguro, que según él es una guía para ganar y resolver muchos problemas. Y representa un gran acuerdo político de alcance nacional, en el que participan distintos actores, sectores de la vida de nuestro país. Para el ministro de Justicia, los golpes a las estructuras criminales y al narcotráfico han sido certeros. Apuntar a la intelectualidad, a las finanzas, con el desmontaje de las redes de lavado de dinero de la criminalidad. Para el 2019, esperan poder mantener la tendencia a la baja en los homicidios. Las autoridades aseguran que ya se está trabajando en los planes de seguridad que se implementarán durante todo este año. William Aguilar, Telenoticia 21. La cifra es histórica, dice el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, al dar a conocer el crecimiento del turismo internacional en un 12.9% durante el 2018. Dos dígitos, 12.9%. El segundo y más importante es el ingreso turístico, que tuvo un crecimiento mayor del 16%. De enero a diciembre del 2018, ese crecimiento se traduce a 1.472.5 millones de dólares, consolidando a El Salvador como un destino turístico internacional. Hay organismos internacionales que están ya reportando de que El Salvador, durante el año 2018, ha tenido crecimiento positivo. En los proyectos próximos a concluir está el Hotel de Montaña del Cerro Verde y la Plaza Marinera en La Libertad. En el municipio de Chilquiupán, Comasagua, Jayaque, La Libertad y Tamanique, se ha hecho una inversión de 23.23 millones. Solo en diciembre, el país recibió a 109.569 visitantes. El turismo sigue siendo el tercer rubro que alimenta la economía nacional, después de las remesas familiares y las exportaciones. Eduardo Alegría López, Telenoticias 21. Los aspirantes llegaron hasta la Corte para pedir la nulidad en la elección del actual Fiscal General de la República, Raúl Melara. Ellos consideran que Melara no goza de independencia, pues dicen que está vinculado a un partido político. Nosotros queremos que haya una imparcialidad dentro de las personas o los funcionarios, en este caso del fiscal, y que pueda responder a la población. Para ellos, los diputados hicieron mal al elegir a una persona que no tenía la idoneidad del cargo. Todo apuntaría a que el fiscal Raúl Melara debería ser, o su elección debería ser, declarada inconstitucional. Pero los diputados en la Asamblea Legislativa defienden a capa y espada la elección del Fiscal General de la República. El presidente de la Asamblea Legislativa dice que todo se hizo apegado a la ley. Decir que está en tela de juicio la independencia del licenciado Raúl Melara, yo más me atrevería a decir que le demos el beneficio que su perfil académico exige. Quijano dice que este recurso es interpuesto en un momento electoral y lo atribuye a una estrategia de los candidatos de Vamos. William Aguilar, Telenoticia 21. 22 casos de VIH detectados en Usulután. Hermanos salvadoreños, defendamos el Salvador. Está en peligro, hay que protegerlo de la mentira y la maldad. Llevo el momento de unir nuestras voces, con toda el alma, con fuerza y la verdad. Arriba salvadoreños, patriotas de corazón. Con Calleja presidente, salvaremos el Salvador. Arriba salvadoreños, arriba, patriotas de corazón. Arriba, Calleja presidente, salvaremos el Salvador. Calleja presidente, votemos por el Salvador. El mejor sabor y variedad en platillos, solo en el coche bomba. Costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes. Atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico. Con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio, con la mayor amabilidad. El coche bomba, ubicados frente a gasolinera Puma, salida San Salvador. Sabor y confort, solo en el coche bomba. El coche del sabor. Las enfermedades gastrointestinales ya tienen solución. Gastrovideoclínica computarizada. Nos especializamos en darle el mejor tratamiento adecuado con el equipo más avanzado. Diagnósticos, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon. A través del más completo sistema de videoendoscopía computarizada. Le damos el mejor tratamiento para el control de úlceras. Gastritis, colitis, hemorroide. Visítenos en los siguientes horarios de consulta. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y de 2 a 6 de la tarde. Sábados, de 8 a 12 del mediodía. Gastrovideoclínica computarizada. Nuestros policías dedican su vida para proteger la seguridad y tranquilidad del pueblo salvadoreño. En mi gobierno impulsaremos un aumento salarial, incorporando el bono de la contribución especial al presupuesto general. Ampliaremos el número de clínicas de atención psicológica. Y fortaleceremos los programas de formación en derechos humanos de la corporación policial. Hugo, presidente. Vota FMLN. Sí, efectivamente, este día se ha coordinado un traslado de detenidos. Este día se trasladaron 23 detenidos, todos hombres. 17 de ellos van para el penal de Apanteos. Y el resto, que serían 6, van para el penal de San Luis Marión. ¿Y hace cuánto tiempo estaban ellos acá? Ellos, tengo entendido que ya tenían, por lo menos tenían más de 3 meses de estar en esta partolina. ¿Esto contribuye a descongestionar acá las partolinas? Sí, contribuye enormemente y también nos permite desalojar, porque igualmente, solo el día de ayer en la delegación se detuvieron 20 personas. ¿Todos ellos ya fueron condenados? No, ellos están en proceso de instrucción. La Clínica de Atención Integral del Hospital San Pedro de Usulután brindó las estadísticas de casos de VIH atendidos durante el año pasado. Más de 200 casos, un promedio de 22 casos con nuevo diagnóstico, o diagnosticado, se puede decir. Y 5 pacientes fallecidos, pero por otras causas, no por VIH, sino por otros diagnósticos. Bueno, son casos, por ejemplo, de personas que por otro tipo de padecimientos, han fallecido y tal vez en su momento de avance o a veces descuido mismo del paciente o parte de personas que son casos nuevos, que ya venían con cierta patología, entonces en un caso de avance, entonces por eso se ha dado esa defunción. El reporte detalla además cuál es el rango de edades y género en los que se registran los casos. Las edades relativas estamos hablando de un promedio de entre 20 años a los 40. Son los casos nuevos, sí. ¿Y hombres o hombres? En su mayoría hombres. Estos son, dentro de ellos, estamos hablando de los casos nuevos y casos acumulados, ¿verdad? Como decía, para el 2018 cerramos con 22 casos nuevos, diagnosticados que estos se suman a los 212. El trabajo de esta clínica se enfoca en promover la prevención que deben tener los pacientes para evitar un incremento de las estadísticas. Y hacer la sugerencia a la población, importante las medidas de prevención y protección para evitar un riesgo de una infección de VIH o una infección de transmisión sexual. Y también nuestro hospital está a puertas abiertas para que toda persona que desee realizarse la prueba rápida de VIH, pues lo haga, es gratuito y un examen a tiempo, pues es oportuno para evitar cualquier riesgo o recibir la atención si el caso se diera de un diagnóstico. Además, destacan que en los casos de mujeres embarazadas con VIH, los recién nacidos no han resultado infectados. Gracias a Dios, en el caso de las embarazaditas, que siempre nosotros pues atendemos, en algunos casos que han sido reactivos, pero en la confirmatoria, en la prueba confirmatoria, salen negativos. Y eso pues nos alegra muchísimo, porque quieras o no, pues se entienden las alarmas cuando se trata de una embarazada. Pero igual el trabajo tiene que ver con la parte preventiva. La tendencia de casos detectados se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Lo que sí ha incrementado son el número de pruebas realizadas, ya que consideran que se ha logrado crear la cultura en los salvadoreños de someterse a las pruebas de manera voluntaria. Informó para Noticiero Suceso, Sarnold Bandrade. Muchísimas felicidades, démosle un fuerte aplauso, ya que sin duda alguna, este día quedará en la memoria de doña Belermina, como el día que ella se convirtió en propietaria legítima de su terreno. A estas familias de la Comunidad del Progreso del municipio de Jucuarán, históricamente se les había negado el derecho a la propiedad. Hoy, con el segundo gobierno progresista, la realidad es otra asegura. Sí, contenta, contenta porque tenemos tiempo de estar esperando, pues gracias a Dios hoy se han dado y gracias a Dios la ayuda del presidente que tenemos. Pues estamos contentos porque ya nos van a dar y las escrituras y es un gran favor que nos está haciendo. Pues mire, nosotros pues tenemos que ver de que sentimos que es un esfuerzo grande tanto de nosotros como creo que por todo el cuerpo de que se compone este programa, porque si nosotros no damos fe de que los han ayudado, esto se hubiera olvidado. Correcto, que así, porque no teníamos donde trabajar y por lo menos ya hoy con la escritura y el pedazo de tierra pues vamos a trabajar primero Dios, o estamos trabajando. En total fueron 55 familias las que ahora tienen la certeza jurídica de sus terrenos, gracias a las políticas adoptadas por el segundo gobierno del FMLN. Bueno, lo que estamos brindando por mandato del presidente, profesor Salvador Sánchez Serén, es la certeza jurídica a más de 53 familias de la cooperativa PASO Las Iguanas. Esto es como la segunda fase que nosotros iniciamos el año pasado, entre noviembre y diciembre. Ustedes pudieron apreciar que hay personas que recibieron en nombre de sus padres que iniciaron este proceso la entrega de escrituras. La gestión de las familias fue acompañada por la Municipalidad de Jucuarán, liderada por el ingeniero Buanerje Carranza. Como alcaldía hemos estado coordinando con el ISTA, especialmente con la parte técnica de las regiones, para poder facilitar la comunicación, facilitar el aspecto logístico, para que las personas beneficiadas puedan, hoy este día, estar recibiendo lo que son sus títulos de propiedad. El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria espera sobrepasar la meta que se propusieron al inicio de este quinquenio. Por supuesto de que vamos a resear esta entrega en estos meses de enero, febrero y marzo, para sobrepasar la meta que nosotros nos habíamos previsto, de que es de entregar 50 mil escrituras de propiedad en el quinquenio del presidente Sánchez Serén. En nueve años de gobierno del FMLN, se han beneficiado a más de 81 mil familias con títulos de propiedad. Protesta en Argentina contra alzas de servicios públicos. El debate de la U.S. estaba listo. Todos los candidatos conocían las reglas. Las aceptaron, firmaron y confirmaron su participación. Pero uno faltó, el mismo que retó a los demás candidatos a ir. No llegó y acusó a la U.S. de organizar el debate en su contra. Y para colmo, de ser de derecha. El próximo domingo hay un nuevo debate. Esta vez, ¿qué mentiras se estará inventando Bukele? Este es un mensaje del Frente Femenino Salvadoreño. Estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Donde tus ganas de estudiar, de trascender, de innovar, son la base para lograr lo que siempre has querido. Nosotros te brindamos la metodología, la práctica, el acompañamiento y la experiencia de ser un profesional universitario. En ti está lo mejor de nosotros. Universidad Gerardo Barrios. Matrícula abierta, ciclo 01-2019. Llámanos al 2645-6500. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután. Llámenos al 2624-7205, clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos al 2645-2924, clínica urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Usted está viendo Noticiero Sucesos. Basta de tarifazos. Con ese lema, miles de argentinos se manifestaron en la noche del jueves en Buenos Aires contra las nuevas alzas de los servicios públicos anunciadas por el gobierno. La marcha fue convocada por organizaciones sindicales, partidos de izquierda y movimientos sociales. Los trabajadores, lo que es vamos a trabajar día a día, nos afecta un montón. Te dan un aumento y sube todo y es como que no te dieron nada, no te rinde la plata, la luz, el gas, el teléfono, todo. En Buenos Aires los aumentos serán de entre 38 y 55% en transporte, gas, electricidad y agua corriente. La eliminación de subsidios y los aumentos de los servicios públicos se dan en un contexto de recesión con alta inflación. El país atraviesa una crisis económica que llevó al gobierno a pactar el año pasado un auxilio por 56.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Dos periodistas birmanos de Reuters fueron condenados el viernes en apelación a siete años de cárcel. Wallone, de 32 años, y Khao Soeo, de 28, fueron nuevamente declarados culpables de violar la Ley de Secretos de Estado. Están acusados de obtener documentos relacionados con las operaciones de las fuerzas de seguridad birmanas en el estado de Rakhine, una región en el noroeste de Birmania que es escenario de abusos contra la minoría musulmana Rohingya. En el momento de su detención, en diciembre de 2017, los periodistas investigaban una masacre de Rohingyas en Indin, un pueblo en el norte de ese estado. Desde entonces, el ejército reconoció una matanza en septiembre de 2017 y siete militares fueron condenados a diez años de cárcel. Para la Unión Europea es una gran decepción y una oportunidad perdida de corregir un error contra los dos periodistas. Arroja serias dudas sobre la independencia del Poder Judicial de Birmania y el derecho de la gente a la información y a saber la verdad. La defensa de los reporteros puede recurrir ahora a la Corte Suprema. El caso ha generado duras críticas en todo el mundo. Desde Naciones Unidas y numerosos países occidentales hasta organizaciones de defensa de la libertad de prensa reclaman desde hace meses la absolución de los periodistas. Se terminó la espera y mañana regresan las emociones y la pasión de la Liga Mayor con el arranque del torneo clausura, donde conoceremos un descendido a la Liga de Plata y donde Santa Tecla y Alianza vuelven a partir como los grandes favoritos para disputar una nueva final. Este sábado 12 de enero se disputarán tres partidos. En el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel a las 3.15 de la tarde, Águila recibe la visita del Jocoro con precios de 3, 8, 15 y 18 dólares. Sabemos que Jocoro es un rival difícil. El torneo pasado no le pudimos ganar aquí en casa. Nos toca trabajar fuerte, ajustar los detalles, las cosas en las que fallamos en el partido en Guatemala. En el estadio Ana Mercedes Campos, a las 6.30 de la tarde, Sonsonate recibe al subcampeón Alianza con precios de 4 y 6 dólares. Y esperando que los jugadores que ellos han traído no se adapten lo más pronto posible, ya que van a jugar contra nosotros. Y de ahí, pues, con el correr del campeonato veremos cuáles son los jugadores de determinados equipos, de qué han venido realmente a reforzar a las instituciones con rendimiento. En el estadio Las Delicias, a las 7 de la noche, se realizarán los actos oficiales de inauguración del torneo, en el partido entre el campeón Santa Tecla contra Pasaquina. El costo de la entrada en general es de 4 dólares, pero con promoción al 2 por 1, 7 y 15 dólares. Un partido difícil, principalmente pensar en lo que es el invicto en casa, no perderlo iniciando ese torneo. Un equipo aguerrido que lucha, que siempre pelea, entonces, de esa parte nosotros no renunciar y mantener la idea que trae ahora el profe, tratar de perfeccionarla y que cada partido sea mejor. La jornada 1 se completará el domingo 13 de enero con tres partidos. En el estadio Arturo Simeón Magaña, de Aguachapán, a las 3 de la tarde, FAS, actuando como local, recibirá la visita de Firpo, con precios de 4 y 10 dólares. En el estadio Jiboa, de San Vicente, a las 3 de la tarde, el Audaz recibe a Isidro Metapán. El primer partido que se nos viene, que es el más importante, tenemos que ir también partido a partido, y lo más importante, pues, hacer respetar nuestra casa y tratar de ir a robar puntos afuera. La jornada se cerrará en el estadio Dr. Ramón Flores Berríos, de Santa Rosa de Lima, cuando a las 3 de la tarde, Municipal Imeño reciba la visita del Chalatenango, con precios de 5 y 10 dólares. Un pandillero de la MS fue capturado en Cantón, el Talpetate, de Usulután. Es acusado de cometer dos homicidios en el año 2015 en Tecapán y Osatlán. Ocho sujetos fueron detenidos en Santiago de María, a quienes se les incautó marihuana y una motocicleta con reporte de robo. Las fórmulas presidenciales presentaron sus propuestas para fortalecer el trabajo que se realiza con la niñez salvadoreña. La Unidad de Atención Integral de Usulután reportó que durante el 2018 se detectaron 22 nuevos casos de VIH. Además, se registraron 5 muertes, pero a causa de otros padecimientos. Miles de personas se manifestaron en Buenos Aires contra nuevas alzas de los servicios públicos en una marcha convocada por organizaciones sindicales, partidos de izquierda y movimientos sociales. El mejor sabor y variedad en platillos solo en El Coche Bomba, costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes, atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico, con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio, con la mayor amabilidad. El Coche Bomba, ubicados frente a Gasolinera Puma, Salida San Salvador. Sabor y confort, solo en El Coche Bomba. El coche del sabor. Las enfermedades gastrointestinales ya tienen solución. Gastrovideoclínica computarizada. Nos especializamos en darle el mejor tratamiento adecuado con el equipo más avanzado. Diagnósticos. Cáncer de esófago. Cáncer de estómago. Cáncer de colon. A través del más completo sistema de videoendoscopía computarizada, le damos el mejor tratamiento para el control de úlceras, gastritis, colitis, hemorroide. Visítenos en los siguientes horarios de consulta. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y de 2 a 6 de la tarde. Sábados, de 8 a 12 del mediodía. Gastrovideoclínica computarizada. Centro Médico Usuluteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina. Somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía. Además de sala de operaciones completamente equipadas. Laboratorio, servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo. Con atención las 24 horas del día. Bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas. Estamos ubicados sobre la primera calle oriente número 17. Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos.